Buenos días, mexicanos reales. El presidente le responde a Gilberto Lozano y a los de Frena y dice que a ver, que se queden a dormir en los campamentos. Y asegura que esto no se trata de un golpe de Estado. Chequen lo que dijo. Buen día, presidente. Daniela Escobar, correspondiente a la tiempo.tv. Bueno, ayer, el fin de semana, fueron días de manifestaciones aquí en la Ciudad de México. Ayer, bueno, desde el sábado, Frena llega al Monumento a la Revolución, intenta avanzar hacia el Zócalo Capitalino y se queda en el Palacio de Bellas Artes. Ellos dicen que no se van a ir hasta que usted renuncie. Pero, bueno, primero preguntarle cuál es la razón por la cual no pudo avanzar hasta el Zócalo Capitalino, si se les va a permitir llegar hasta aquí, para empezar con ese tema. Bueno, pues que tienen garantizado su derecho de manifestación, lo expresé ayer. Están acampados, yo creo que pueden ahí manifestarse donde están y van a ser respetados, cuidados, para que ejerzan su derecho a la libre manifestación. Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, pues es cosa nada más de informar sobre los tiempos. Porque no creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar. Si no entiendo, es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. Entonces, hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación del mandato. Entonces, yo en el primer trimestre del 2022 me voy a someter a la revocación del mandato y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que yo continúe o que renuncie. Es un método democrático. Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten, y si el pueblo dice que yo me vaya, pues entonces sí, apalen que Chiapas. Si el pueblo dice que me quede, pues termino en el 2024. Ese es el procedimiento establecido. Antes se tenía que esperar a que terminara el sexenio, ahora existe este mecanismo de revocación del mandato. Yo quería inclusive de que fuese antes. También se puede, si convencen a los legisladores. De la oposición, que fueron los que no quisieron que la consulta de revocación del mandato se llevara a cabo el mismo día de la elección, es decir, en junio del año próximo. Si ellos presentan el escrito solicitando que se haga esa iniciativa, yo estaría de acuerdo de que no nos esperemos hasta marzo del 22, sino ya en junio del año próximo. Ese es un procedimiento. También, si no cambia la fecha, que yo estaría de acuerdo en que se adelantara, para darles a ellos opciones, que no vayan a estar ahí tanto tiempo. Si no es así, pues entonces vienen las elecciones también de junio. Y ellos pueden convocar al pueblo a que no voten por el partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar al país, los que nos apoyan, que voten por los partidos opositores a nosotros, los que no quieren que haya transformación, los que quieren que continúe el antiguo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces, tienen esa posibilidad. ¿Cuánto falta de aquí a junio? Pues menos tiempo, que serán nueve meses, ¿no?, aproximados. Entonces, tienen también esa posibilidad y pues que se articulen, que terminen de formar ya el bloque conservador, reaccionario. Bueno, es cosa de que se junten en Chihuahua, ahora con lo del agua, ayer me estaban informando, pues ya fue un mítin del PAN. Ahí estaba este senador Madero, que tiene aspiraciones a ser candidato de ese partido a la gobernatura. Nada más que ojalá y se cuide para que no se lleven a cabo actos anticipados de campaña. Pero bueno, ya es muy claro de que ese movimiento, supuestamente en defensa del agua, es una bandera partidista, con miras a las elecciones de Chihuahua, porque se va a renovar el gobierno de Chihuahua, va a haber elecciones de gobernador en Chihuahua en junio del año próximo. Entonces, ahí está ese grupo. Estos también, porque tienen relación con este otro grupo que se llama Frena, y pues tienen también a los intelectuales orgánicos, que también están en contra de nosotros, y los expresidentes Salinas, Calderón, otros. Entonces, pueden agruparse y buscar detener la transformación por la vía pacífica, legal, democrática en las elecciones de junio del año próximo. Nosotros vamos a seguir garantizando las libertades. ¿En esta ocasión les permitirían llegar hasta el Zócalo a esta manifestación? Ahora ese tema lo maneja el gobierno de la ciudad. La información que me dieron es que había riesgos de provocación y la verdad que sí queremos cuidarlos. Ayer mismo que uno de los dirigentes, según los medios de información, se puso mal de instrucciones para que se le atendiera, que no faltara servicio médico. Y están en su derecho de manifestarse. En ese mismo tema, preguntarle, ¿qué dice usted respecto de que ahora se manifiestan como años antes tanto criticaron las casas de campaña nuevas, diciendo que iba a haber, que había mil o quinientas casas para quien quisiera quedarse, acampar ahí, para que se hiciera más grande el movimiento? Pues es su derecho de ellos, hay que garantizarlo, nada más que tiene que ser auténtico. No es, a ver, manifestaciones en carro. Ahora, pues fue un avance porque ya es una manifestación de otro tipo, ya son casas de campaña, pero que no sean sólo las casas de campaña, sino que se queden ahí y que se queden los dirigentes, que no se vayan a hoteles. Porque yo caminé durante mucho tiempo y me quedaba en el campamento. Y cuando estuve en casa de campaña, pues ahí dormía. Por eso tengo autoridad, para decirle a los dirigentes que se queden con sus simpatizantes. ¿Qué dato tiene? ¿De cuántos son? No quiero hablar del tema, porque hay que respetar. Aunque se trate de una persona, de 10, de 15, de 20, de mil, de 5 mil, de 10 mil, de los que sean, hay que respetar. Las provocaciones a las que se refiere es porque había otras manifestaciones. Sí, había otras manifestaciones y el cuidado de la catedral. Por parte de la autoridad, porque está abierta y no queremos que haya ningún acto de provocación. Pero no se refiere a ellos, sino a las otras manifestaciones. O como para dejar claro, ¿quién podría haberle hecho daño a la catedral? Es cuidar nada más. Que no haya enfrentamientos, que no haya confrontación, que sea pacífico todo.